En un mundo donde la velocidad y la calidad son esenciales en el desarrollo de software, surge una metodología revolucionaria, la programación extrema, o XP en sus siglas en inglés. Fue creada por el visionario Kenbeka a fines de la década de 1990, se basa en una serie de principios y prácticas que transformarán la forma en que se desarrolla el software. Su enfoque principal es fomentar la comunicación efectiva y la colaboración estrecha entre los miembros del equipo de desarrollo. Se basa en los siguientes valores. La simplicidad es la base de la programación extrema. Se simplifica el diseño para agilizar el desarrollo y facilitar el mantenimiento. Un diseño complejo del código junto a sucesivas modificaciones por parte de diferentes desarrolladores hacen que la complejidad aumente exponencialmente. Además, la comunicación es la llave maestra para el éxito en XP. Los miembros del equipo se mantienen en constante contacto, compartiendo ideas y resolviendo dudas. Incluso el cliente es parte del equipo de desarrollo. Se busca obtener retroalimentación frecuente tanto de los clientes como de los miembros del equipo para mejorar continuamente el producto y el proceso de desarrollo. Pero no todo es simple y comunicación fluida. La programación extrema requiere coraje. Los desarrolladores deben tomar decisiones valientes y estar dispuestos a asumir riesgos. Esto incluye reconstruir el código cuando sea necesario para lograr cambios futuros más fáciles. Y, por supuesto, el respeto mutuo es fundamental en XP. Los miembros del equipo se apoyan entre sí y tratan a los clientes con el respeto que merecen. Un ambiente colaborativo donde todos se escuchan y se valoran. En la programación extrema hay diferentes roles de equipo que desempeñan funciones específicas para garantizar la calidad del software. Estos roles son fundamentales para fomentar la colaboración y la comunicación efectiva dentro del equipo de desarrollo. Los roles son los siguientes. Cliente. Representa los intereses y necesidades del cliente o usuario final del software. Programadores. Son responsables de escribir el código y desarrollar el software. Tester. Se encarga de realizar pruebas de calidad y asegurarse de que el software cumpla con los requisitos. Coach. Proporciona orientación y apoyo al equipo en la implementación de las prácticas y principios de XP. Tracker. Realiza un seguimiento del progreso del proyecto y ayuda a mantener el enfoque en las tareas prioritarias. XP se basa en una serie de prácticas fundamentales. Estas prácticas se centran en fomentar la entrega rápida y continua de software de alta calidad, promoviendo la colaboración y la comunicación efectiva entre los miembros del equipo de desarrollo. Algunas de las principales prácticas en la programación extrema incluyen Planificación de juego. El equipo establece metas claras para cada iteración y los miembros del equipo trabajan juntos para lograr esas metas. Programación en parejas. Dos programadores trabajan juntos en una misma estación de trabajo, colaborando y revisando constantemente el código que se está escribiendo. Pruebas unitarias. Se escriben pruebas automatizadas para cada funcionalidad del software, lo que permite detectar errores rápidamente. Refactorización. El código se mejora constantemente para mantenerlo limpio, legible y fácil de mantener. Entrega continua. Se busca entregar software funcional en iteraciones cortas, para obtener rápidamente retroalimentación del cliente y ajustar los requisitos según sea necesario. Diseño simple. Se prefiere un diseño simple y limpio, evitando la complejidad innecesaria. La programación extrema ofrece una serie de beneficios significativos. Al adoptar XP, los equipos de desarrollo experimentan una serie de ventajas, entre las que se incluyen. Mayor adaptabilidad a los cambios. XP permite responder rápidamente a los cambios en los requisitos del software, ya que se basa en iteraciones cortas y una comunicación constante con el cliente. Mayor calidad del software. Las prácticas como las pruebas automatizadas, la integración continua y la refactorización mejoran la calidad del código y reducen los errores. Mayor colaboración y comunicación. El enfoque en la programación en parejas y la interacción continua con el cliente fomentan una comunicación efectiva y una colaboración estrecha entre los miembros del equipo. Mayor satisfacción del cliente. Al entregar rápidamente software funcional y adaptarse a los cambios, XP busca asegurar la satisfacción del cliente y brindarle un mayor valor. Es importante tener en cuenta que la programación extrema puede no ser adecuado para todos los proyectos. Su enfoque ágil y altamente colaborativo requiere la participación activa del cliente y un equipo de desarrollo comprometido. Sin embargo, para proyectos donde la flexibilidad y la entrega rápida de software de alta calidad son prioritarias, XP puede ser una metodología efectiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!